Metido de lleno en campaña electoral y dentro de los actos programados, el portavoz de UPyD en campo de criptana Agustín Olivares pedía el voto para su partido en los próximos comicios europeos con el fin de hacer una Europa más fuerte y solidaria y con el objetivo de mantener la defensa de las políticas que en los últimos cinco años UPyD ha defendido en el Parlamento Europeo. Políticas basadas en una Europa federal, en erradicar los nacionalismos, en luchar contra el fraude y la evasión fiscal o en apoyar políticas energéticas y sostenibles y más apoyo a la educación y la igualdad. Políticas que, como aseguraba, ayudan a hacer una Europa más fuerte y eficaz. Una Europa más fuerte, más eficaz y eficiente, una Europa social y más solidaria para todos los ciudadanos que conformamos que estamos dentro de esta Unión Europea. Pedimos su voto porque estamos convencidos que la Unión hace la fuerza y que continuar defendiendo estas políticas es lo que hará mejorar las condiciones de vida de la Unión Europea.